Se pusieron a talar todo el bosque para un producto nuevo sembrar Se olvidaron de plantar papachina, chontaduro, yuca y la pepepa Y trajeron gente de otros lugares pa' que los vinieran a asesorar Hoy en lugar de coco se cosecha coca y en lugar de amores hay amistad Hoy en lugar de coco se come basúco y en lugar de guaraco marihuana dan Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz No hay hombres pescadores, solo hombres pescados Parecen muertos por cualquier manglar, la lengua fuera y dedos cortados Porque digo algo que era de guardar, irreconocible porque les echaron Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz En vez de chontaduro, marihuana dan En vez de chontaduro, marihuana dan Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz Más allá de la tierra, del sol y el mar En vez de chontaduro, marihuana dan Dame esa piel, pa' que no cometa una imprudencia En vez de chontaduro, marihuana dan En vez de chontaduro, marihuana dan Y es la inconsciencia de la gente que no piensa en comer duro En vez de chontaduro, marihuana dan Se va metiendo en un camino triste y oscuro En vez de chontaduro, marihuana dan 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 En vez de chontaduro, marihuana y En vez de chontaduro, marihuana dan